¿Qué onda mis queridos descarados? ¿Cómo están? El día de hoy intenté vestirme lo más homosexual que pude porque el día de hoy vamos a hablar sobre los tres estereotipos más clásicos, más típicos de los kais, las lesbianas y los transexuales. Así es, mi beso, que es el amor. ¿A poco no es verdad que existen? Miren, miren, ustedes prendan la televisión, pónganle a las series, pónganle a las películas, sobre todo a las películas de antaño y díganme si no es verdad que existen tres personajes como muy marcados sobre lo que son los kais, las lesbianas y sobre todo los transexuales. Veanlo así, se abre la toma, aparece la protagonista dulce, angelical, tierna, amorosa de la película. Al lado de ella aparece quién? Sí, ese personaje ultra femenino que se viste con ropa de diseñador, que habla así, que hace... Y en ese instante sabemos que el personaje que está ahí al lado es el típico gay de televisión, de películas que siempre se ha manejado. Ahí les van los tres estereotipos más típicos que se tienen sobre los gays, las lesbianas y los transexuales. Bien, no me van a dejar mentir porque lo saben, lo saben, lo saben y aparte de todo les voy a dejar ejemplos. Pero chéquense, ¿cómo es el personaje gay que aparece en las películas de los noventas, en las series de los noventas, en todos lados de los noventas? Bueno, y todavía hasta el día de hoy. Ahí les va la representación de lo que Hollywood o las series o las películas o la sociedad piensa que debe de ser un gay. Ahí les va, miren. Un personaje, un hombre que es súper delicado, muy afeminado, que sabe sobre marcas de ropa, se ríe fuerte y escandalosamente... Así. Es débil, ¿no? De que le pegan y... ¡Ay, me pegaste! ¡Oh! Y sobre todo que es y siempre es el mejor amigo de la protagonista de la película o la serie, ¿no? Porque la gente piensa que los gays, todos, son unas locas danzarinas así emocionadas y así. ¿Y dónde dejan a los gays regulares? A los hombres que no son musculosos, que no son refinados, que no son ricos, que no son blancos. O sea, ¿saben? Hay una así multivariedad de diversidad en las personas gays. Pero los personajes típicos que vamos a encontrar en una serie o en una película o en lo que sea, va a ser este personaje que se inclina un poco más a la jotería, que se inclina un poco más a ser afeminado, a ser débil, ¿no? Y espero que esto con el tiempo empiece a cambiar. Por ejemplo, en la película de I Love Simon, yo amo Simon. ¿Qué? ¿Yo soy Simon? ¿O I Love Simon? Bueno, bueno. En esta película me parece muy importante porque ya alcanzamos a ver diversos roles, ¿no? Como que ya los adopta distinto. Por ejemplo, Simon. Bueno, Simon no tanto porque está como en el limbo de salgo, no salgo, debo de ser, cómo comportarme, bla, bla, bla. Entonces nunca vemos específicamente al personaje ya constituido como gay, porque pues ahí se acaba la película, ¿no? Pero ahí sí ya podemos ver a partes de la diversidad distintos, ¿no? O sea, ya vemos al chico afroamericano gay, ¿no? Que es muy deportista, que la, 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 que no se le nota. Y como no se le nota y no es tan obvia, ¿no? Es como macho. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ahí del juego que hay? Pero bueno. Entonces, ¿qué tienen que saber? Pues que no todos los gays son así, ¿no? Que hay una diversidad dentro de la homosexualidad masculina. Y miren, si no me creen, veamos en la televisión mexicana. ¿Cómo se llama el personaje que hace Adrián Uribe? Mira, mira, siente mi corazón, va a mil por hora. ¡Amenazo! Esta jota súper inventada, súper así, exagerada, ¿saben? Y lo peor de todo es que la mayoría de los mexicanos piensan que así son los gays. Por ejemplo, hay un personaje que se llama el que hace Paul. Paul, no recuerdo su nombre. Que no estoy criticando, cada quien hace su personaje y está chingón porque es una alegoría, como que es una exaltación, como que, ok, va. ¿Pero qué es? Es el gay, ay, no soy niña, no soy niña. Y es súper homosexual, y es súper jotito, súper afeminado, súper amenerado. Y por mucho tiempo la gente piensa que los gays son así. Es más, quiero pedir una disculpa en nombre de todos los mexeros del mundo. Y eso solamente ayuda a que la gente piense que todos los gays tienen que ser de esa manera. Y entonces los papás dicen, no mames, pues mi hijo va a ser así, súper amenerado y súper débil. Y eso no está chingón. Estamos de acuerdo, pero bueno, es un personaje. Fíjense en lo gracioso. Es tan marcado el estereotipo que tenemos de los hombres gays que hasta los comediantes hacen personajes de un gay. Y ahora, ¿cómo debe ser la lesbiana? ¿Cómo es la lesbiana que ustedes se imaginan? Y vamos a hacer este ejercicio más allá. Jueguen con sus papás así de, oye, pa, vamos a jugar algo, ¿no? Whatever, no sé, pues si se puede. Y díganles, ahora representan a una mujer lesbiana. Y vean los resultados de lo que van a hacer. Porque estas ideas nos las ha metido obviamente la televisión y los estereotipos que han creado. Entonces, ¿cómo es una lesbiana típica de una película? ¿Machorra? ¿Se viste con cuadritos? Es, no digo que trailera, pero hace alguna actividad que le corresponde a los hombres. Veanse que jodidos estamos desde ahí, ¿no? Ya sea carpintera, trailera, no sé, mecánica. ¿Le gustan los deportes? ¿Ahora ya más actual juega videojuegos? ¿Se viste con gorras hacia atrás? No, te pones esto así y en automático eres lesbiana. Y aquí vuelve mi pregunta otra vez. ¿Qué pasa con todas las lesbianas que no son así? Que no son tan masculinas o como yo, por ejemplo, que no soy ultra masculina. Porque, a ver, ¿qué pelazo es este? No, maquillada y demás. Pero me gusta vestir cómoda, me gusta vestirme con bermudas, me gusta vestirme con pantalones flojos, no con camisas pegadas, ni con playeras así, ni enseño las chichis. Digo, no tengo nada con que enseñen las chichis, nadie. Y existen las mujeres que son ultra femeninas y que también son lesbianas, pero esas pasan muy desapercibidas. O si las llegamos a ver en películas y series, tienden a ser la chava que no sale del clóset, ¿no? Porque, pues, mientras no salgas del clóset, entonces no te conviertes en una lesbiana tomboy. Una vez que lo haces, ya eres una lesbiana tomboy o una machor. ¿Se han dado cuenta de eso? Personajes lesbicos que conocemos. Por ejemplo, el más básico, y va a sonar bien cagado, Sheena, la guerra valiente, ¿o no? ¿Cómo se llamaba esta serie? Donde presentaban un personaje que todo el mundo juraba que era lesbiana simple y sencillamente, ¿por qué? Porque era una guerrera, porque era poderosa, porque tenía una actitud más para acá y porque evidentemente Gabriel era su novia, pero bueno, esa es otra historia. ¡Vamos, Gabriel! ¡Mujémonos! Fíjense, ese es el personaje de lesbiana con el que muchas mujeres de los noventas se identificaban. Cómo era fuerte, poderosa, chingona, le partía la madre a todos. Eso es lo que piensan de las lesbianas, cuando hay lesbianas que no somos pan y madres así. Ahora, una cosa muy curiosa que pasó, por ejemplo, en México cuando salieron las juliantinas. Si se dan cuenta, las juliantinas son dos personajes muy diferentes. Bárbara tiene esta actitud como más varonil, por decirlo así, aunque su vestimenta sigue siendo bastante femenina. Pero, por ejemplo, Macarena, o sea, Macarena Chaga, es toda la feminidad que puede existir en una mujer. Entonces, algo bonito de juliantinas es precisamente que presentaron un poquito de diversidad al momento de mostrar a los personajes. Ninguna de las dos era ultra masculina. Digo, bárbara un poquito más, la neta, sí, sí, hay que verlo así. Y estoy segura que así lo pensaron los que lo escribieron. Y Macarena es súper femenina, pero volvemos con el mismo estereotipo de que es una niña rica, que no puede salir del clóset, y tiene muchas broncas, pero sigue siendo la niña rica, bonita, guapa, lesbiana. Ahí rompimos con un estereotipo que la gente solía tener de que todas las lesbianas se vuelven machorras cuando salen del clóset. Así que, punto para juliantina, porque romperon con estereotipos y así. Brava, brava. Y vamos con el último. Miren, el último, amigas. Está cabrón, muy cabrón, porque las personas trans son personas que, por general, por el colectivo, por muchos lados, muy vulnerables, muy vulneradas, y está cabrón. O sea, ¿por qué? Porque son muy evidentes. Sí, no hay manera de pasar desapercibido si eres una mujer trans, específicamente las mujeres trans. Las mujeres trans porque les quedan que les digan los transexuales. Güey, los es para los hombres y las es para las mujeres. Entonces, aprendamos a utilizar también la y los y les, ¿no? Porque es necesario. Pero bueno, las mujeres trans son muy, muy, muy evidentes. No pasan desapercibidas. ¿Y cómo las encontramos en los personajes que vemos en la televisión? ¿Cómo son? Díganmelo ustedes. ¿Quién es la mujer trans que aparece en una serie o en una película? ¿Ya? A ver, ¿ya? ¿A qué es lo que usualmente se dedican? Son dos rubros. El primero es la profesión más antigua del mundo, que ya sabemos todos cuáles, la prostitución. Ya saben que lo censuro un poco porque luego se enojan acá, mis patrones en YouTube. Y el otro es el estilista. Y aquí también, por ejemplo, se aplica mucho para los gays, ¿no? Pero, sobre todo, este se ha vuelto como el cliché, como el estereotipo, más, más, más claro, más común de las personas trans. Y otro más, por ejemplo, si es una película extranjera, si es una película de Estados Unidos, usualmente los trans son latinoamericanos o afroamericanos o de cualquier otro lado que no sean caucásicos, pues. O sea, que no sean el típico blanco, aunque también aparecen. Pero, por lo general, los directores, las televisiones y demás le ponen ese detallito a las personas latinas y afroamericanas. Usualmente son pobres, usualmente son muy marginados, se dedican a la profesión más antigua del mundo, usualmente maltratados por sus familias, viven en la calle. O sea, de verdad, son uno de los estereotipos más culéis que existen en el mundo. Y esto es justamente lo más cabrón de esta parte de la comunidad, que la realidad, a veces, supera a la ficción. Y las personas trans son de los más biotas violentados y de los más vulnerados que existen dentro de la comunidad. Así es que, mis bebés de la vida, más allá de hacer un video sobre cuáles son los estereotipos, lo que nos debemos de preguntar es qué tipo de representación queremos en los medios de televisión masivos, en los medios de comunicación masivos. Y más aún cuando se trata de entretenimiento, porque este tipo de entretenimiento le está llegando ya a las nuevas generaciones. Y queremos que las nuevas generaciones nos vean como un cliché, que nos vean como así debe ser una lesbiana. No digo que ninguna lesbiana esté mal. Lo que está mal es que ese tipo de estereotipos se pueden utilizar de manera negativa. Entonces, hay que ser críticos con el tipo de contenido donde aparecen las personas LGBT. Pero bueno, mis queridos descarados, espero que hayan disfrutado de este video de jueves de vlog. Y por favor, si no estás suscrito, te pido que te suscribas al canal, compartes el video, le des likes y creo que eso es todo. Pero bueno, ah, y comenta aquí abajo qué te pareció este video y si quieres que hablemos más de esta onda de estereotipos y de representatividad en los medios de comunicación y por qué no, también en la publicidad. Yo ya me voy, pero como siempre, como cada instante de mi vida, les mando a ustedes chinga madral de besos, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye. Pum. 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 Pum.